3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 más 3 elevado a x menos 2 igual a 21. Entonces vamos a hacer esto, Alicia Rubia. Vale, esto es muy fácil. Yo puedo escribir 3 elevado a x menos 1 por 3 elevado a x por 3 elevado a menos 1. Y... Cualquier día me van a denunciar porque uno va a estar viendo mis vídeos y se va a morir de un infarto. Y no al tiempo. Fácil, ¿no? Y ahora os tenéis que acordar de esta regla. A elevado a menos n es 1 partido a elevado a n. Entonces esto sería 3 elevado a x menos 3 elevado a x partido 3 más 3 elevado a x partido 9. Porque 3 al cuadrado es 9. Fíjate tú que es fácil. Ya estamos, ya estamos. A mí me ponen esto en el examen. Y lo hace porque ya lo estamos haciendo. Ya está. Esa es la conclusión que tienes que sacar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Antes no, ya lo sabes, luego hace bien el examen. Cambio de variable. ¿Qué letra le pongo? La i. Queda i menos i partido 3 más i partido 9 igual a 21. Pues donde pone 3 elevado a x, pongo otra letra. Cambio de variable se llama. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. El mínimo común múltiplo es 9. Me queda. 9 i menos 9 por i partido 3. Culpa mía todo, abuela. Culpa mía todo, abuela. Culpa del profe. Culpa del profe. Sí. Yo le pregunté si podía coger la tortuga. Y me dijo que sí. Y como estaba aquí la tortuga y los arquinoñitos. Bueno, terminamos. Esto puede venir un poquito más tarde. Y yo le dije tarde para no irme a la palma. 9 i menos 3i más i igual a 189. ¿Es fácil o no? ¿Qué 9? ¿Qué 9? El mínimo común múltiplo de 3 y 9 y 1. Sí. Pero pone después 9 por i igual. Yo es que meto el 9 en cada uno. Yo pongo el 9 multiplicando y luego simplifico. Es una manera de hacerlo. Tú puedes hacer 9 entre 1, 9 por i, 9 i. 9 entre 3, 3 por i, 3 i. 9 entre 9, 1 por i. i. 9 entre 1, 9 por 21, 189. 9 menos 3, 6 más 1, 7. 7 i igual a 189. Y me queda que i vale 27. Pero lo que he sacado es sin o x. Yo quiero saber cuánto vale x. Entonces, 3 elevado a x tiene que ser igual a 27. ¿Cuánto vale x? ¿A qué tengo que elevar 3 para que me dé 27? Ya está.